Hombres que ya no hacen sufrir por amor es mi nuevo libro en la editorial Catarata. Está dirigido a todos aquellos hombres que quieren herramientas para disfrutar del sexo y del amor y también para trabajarse las masculinidades. Los hombres hoy están pidiendo nuevas lecturas y nuevas herramientas para poder trabajarse en los patriarcados y para construir relaciones sanas, igualitarias y basadas en el placer y en el buen trato. También está dirigido a todas aquellas mujeres que quieren introducirse en el mundo de las masculinidades y a las parejas que se están trabajando su relación para poder quererse bien y para poder disfrutar más del amor.